¿Qué es Schumann? Schumann hay que escucharlo muchas veces para poder, no comprenderlo, sino para poder sentirlo. Porque nos está siempre como contando algo que tiene que ver con su experiencia y contando algo que pertenece a lo mejor a un mundo todavía superior a la propia experiencia. Habla al sentimiento, a la intuición, es el primero que nos empieza a hablar y a contarnos algo al oído y a decirnos algo de un modo casi se podría decir hasta literario. De algún modo, como también Schumann fue un contracorriente en su época, toma todo el pasado, fundamentalmente desde Bach y a lo mejor desde antes de Bach y que da toda una pauta para el futuro. Deja una idea de inspiración para los que vienen. Tiene algo que comunica inmediatamente si te pones de algún modo en sintonía. Hay que escucharlo muchas veces, ¿en qué sentido? Que siempre hay algo todavía que no se escuchó y puede volver a escucharse y puede escucharse a lo mejor 30 veces sin que nos aburra. Por lo cual siempre está revelándose algo nuevo. Es increíble, pero de Schumann son ejecutadas, interpretadas muy pocas obras de todo su repertorio. Yo diría tres cuartas partes mínimamente de la obra que no se conoce. Nosotros tenemos a un Schumann desconocido. En esta serie de doce hay grabaciones recientes, otras que todavía no habían sido publicadas de estas doce. O sea, dentro de estas doce hay unas cuatro o cinco novedades que no se escucharon nunca. En realidad estos doce tienen una variedad muy grande entre voces e instrumentos. Tienen algo que maravilla, o sea, desde el punto de vista de la simplicidad o sencillez. Hay algo que no es doble nunca en Schumann. O sea, puede estar escondido, pero no es doble. Y para sentir una maravilla tengo que estar libre de prejuicios. Tengo que escuchar algo siempre como nuevo. Él amaba la idea de que se pudiera ver el futuro. Y en efecto, una de las contribuciones más altas que hace, entre otras, aparte de la obra, es que podamos estar presentes en cada momento. O sea, la música transcurre en el tiempo. No es un secreto. Pero nosotros tenemos que transcurrir también en ese tiempo escuchando. La música transcurre en el tiempo. Gracias por ver el video